Bueno, cerca de 185 millones de votantes de los 27 países de la Unión Europea han expresado su opinión y los partidos de derecha y ultraderecha han visto aumentar su apoyo en varios lugares de los que conforman el conglomerado de la Unión Europea, varios países, inclinando la balanza de poder en el Parlamento Europeo. Y hoy he querido conversar sobre este tema con Fernando Mírez, analista político, escritor chileno, vive, por cierto, entiendo, en Alemania, o al menos allí lo dejé la última vez que conversé con él. Buenos días y bienvenido, Fernando. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde esté cada uno. Sí, así es. Aquí estamos, dispuestos a responder algunas preguntas. Bueno, Fernando, ¿a qué se debe el reciente ascenso de la ultraderecha en Europa? Justamente ayer conversaba sobre el caso francés. Usted entiendo está todavía en Alemania, ¿no? ¿Cómo entender, en este caso específico, ya que usted vive allí, el comportamiento del electorado alemán con respecto a este tema? Sí, hay cierta diferencia, digamos, entre Francia y Alemania, diferencias que son, a mi entender, muy importantes. En Alemania, en la extrema derecha, tiene muchas características que podríamos denominar fascistas o fascistoides. No es el caso de la extrema derecha en Francia, donde sí, digamos, aunque hay elementos fascistoides, ha habido un cierto viraje hacia la institucionalidad por parte de Marine Le Pen. Bien, entonces, ya aquí hay una diferencia. En segundo lugar, cuantitativamente, en Francia son mucho más poderosos. Y en tercer lugar, y aquí yo creo que hay un factor que podría ser determinante, la personalidad del presidente Macron, que es muy, muy, muy veleidosa, en el sentido de que prácticamente bordea el narcisismo político y quiere siempre hacer juzgadas magistrales que hasta ahora no han resultado nunca. Ahora, ¿cómo entender, digamos, los valores o los factores, por así decirlo, que han determinado este viraje? No sé si me escucha, Fernando, ¿me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Yo creo que hay una gran cantidad de aspectos que lo determinan, pero yo he tratado de distinguir algunos que me parecen los más importantes. Diría yo que, digamos, estos sectores de extrema derecha, así se llaman, aunque yo no estoy muy de acuerdo con el término, estos sectores de extrema derecha han planteado temas que son reales y que los partidos, por así decirlo, tradicionales, han tratado de ocultar, de ocultar, de meter bajo la alfombra, como se dice aquí corrientemente. Y esto hace que ellos hayan obtenido una popularidad creciente en este último periodo. Yo quisiera señalar algunos de estos temas que ellos nombran y que en general no son nombrados por el resto de la clase política. En primer lugar, el tema de la migración. En segundo lugar, el cambio climático. En tercer lugar, la revolución sexual de nuestro tiempo. Y en cuarto lugar, la guerra. Frente a cada uno de estos temas, los sectores de ultraderecha tienen respuesta muy clara. Pero, al mismo tiempo, ninguna alternativa. Por ejemplo, el tema de la migración. Todos sabemos que la migración que está ocurriendo en estos momentos, en este tiempo, es la más grande de la historia universal. Bueno, y ese problema es imposible de solucionar. Pero le sirve perfectamente a los partidos de extrema derecha para agitar en contra de lo que ellos llaman invasiones o inundaciones por parte de los extranjeros. En segundo lugar, el cambio climático. Es un problema imposible de solucionar en marcos nacionales. Pero crea suficiente miedo para que mucha gente busque a alguien que los proteja con respecto a esta posibilidad. En tercer lugar, la revolución sexual que ha desbordado las culturas tradicionales en el sentido, digamos, de la diferencia entre sexo y género, que abre muchas expectativas para nuevas formas de relaciones, pero que asustan a sectores tradicionales, sobre todo a los que están formados en base a la familia pacharcal tradicional. Y por último, la guerra. Es decir, aquí es donde ha aparecido toda la demagogia de los sectores de ultraderecha, toda la demagogia en el sentido de que están planteando la alternativa a guerra o paz, como si Putin estuviera llorando por la paz y que el occidente no quisiera el diálogo. Y esa no es la alternativa. La alternativa es cómo enfrentar un poder expansivo e imperial como el de Putin, al que parece que nada puede tenerlo. Eso en sí. Ahora, Fernando, ¿la migración es un punto, digamos, determinado y transversal en todos aquellos países que han hecho el viraje hacia la derecha o la ultraderecha? ¿La migración, dices tú? Sí, sí. Sí, ese es el centro. Si le quitamos el tema de la migración, se quedan sin política. Pero al mismo tiempo, ellos no tienen política para la migración. Por eso, en los países que han tenido experiencias gubernamentales con la extrema derecha, el público, o mejor dicho, los votantes, los han desconocido. Es decir, no quieren saber mucho más de ellos porque no tienen soluciones concretas. El problema es que falta alguien que diga claramente, hay problemas que no tienen solución. Y eso lo sabemos todos a través de nuestra vida privada. Pero no queremos aceptarlo en la vida pública. Entonces, hay problemas que no tienen una solución inmediata y hay que saber convivir con ellos. El tema de la migración es indetenible. O la forma de tenerlo, en este caso, el remedio sería peor que la enfermedad. Sería acercar las ciudades, digamos, con las asambradas eléctricas para que no entren los extranjeros o algo parecido. No, estamos, digamos, mutando hacia una sociedad pluricultural, plurinacional, y hay que tratar de moldearla lo mejor que se pueda. O sea, detenerla, en ningún caso, porque, vuelvo a repetirlo, la forma de detenerla puede ser peor que la forma de no detenerla. Ahora, ¿qué impacto tiene el ascenso de la ultraderecha en la política europea? Entendiendo, viendo el mapa hoy, luego de lo ocurrido el fin de semana, en las jornadas electorales. Perdón, la primera parte de la pregunta no la entendí. Sí, ¿cuál es el impacto del ascenso de la ultraderecha en la política europea, no? Tomando en cuenta el panorama hoy, el mapa electoral, luego de la jornada del fin de semana, no? O las jornadas del fin de semana. Sí, hay dos posibilidades. O lo entendemos, digamos, en forma numérica, y ahí vemos que el crecimiento no es tan apocalíptico. Es decir, si hacemos una lección política en torno a lo inmediato. Pero si miramos en forma tendencial, vemos que hay un crecimiento casi exponencial. O sea, la tendencia es al aumento. Ahora, la respuesta que yo no podría contestar es, ¿dónde está el techo? O si alcanzó el techo en las elecciones europeas. Yo creo que aquí, no sé, habría que jugar a las profecías y yo no me atrevo a eso. Pero creo, digamos, que de llegar al techo, estamos cerca del techo, por lo menos, porque la movilización que estos sectores emprendieron con respecto a las elecciones europeas fue enorme. Se jugaron la vida en estas elecciones, cosa que no hicieron los partidos tradicionales. Entonces, me da la impresión, digamos, que ya alcanzaron lo que tenían que alcanzar. Aquí, entre otras cosas, es mucho, porque de aquí a fin de mes puede que tengamos un gobierno distinto en Francia, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿cómo responden los partidos tradicionales a este desafío? En forma desordenada, anárquica y, en cierto sentido, miedosa. No basta insultarlos. No basta decirles que ustedes son nazis, que ustedes son fascistas. Sino que hay que abordar los temas por los cuales ellos han alcanzado, digamos, esta cúspide. Y yo creo que eso es lo que no hacen. Tratan de eludir los temas que la extrema derecha está planteando. Y es por eso, y esto es un problema más grave todavía, es por eso que si se realiza el tipo de votación, los sectores jóvenes que anteriormente votaban izquierda, o por los ambientalistas, o alternativas parecidas, están votando en su mayoría por la extrema derecha. ¿Por qué? ¿Se han vuelto conservadores los jóvenes? No, es que la extrema derecha no es concepadora, es insurreccional, es antisistema. Y ese anti, yo creo que puede entusiasmar mucho más a las generaciones juveniles que a los sectores intermedios en el marco de una sociedad. ¿Y la izquierda no? Es decir, ¿ahí se consiguen esos extremos? ¿O la extrema izquierda? Es un problema más bien para América Latina. Aquí, digamos, en la izquierda, hay un partido reciente que está apareciendo que es de extrema izquierda y extrema derecha a la vez, el partido de Sarah Wagner. Pero en general, digamos, la izquierda está jugando un papel ínfimo en esta constelación. Yo creo que lo que se está imponiendo, y no sé si lo irán a plantear, es la formación de un frente democrático que incluya socialdemocracia, liberales y conservadores tradicionales, añadiendo algunos grupos ecologistas, en contra del avance desenfrenado de la extrema derecha. Pero la izquierda, la izquierda, tal vez en España, pero ni siquiera ahí podemos sacar una votación muy baja. En ninguna parte de la izquierda, puedes llegar a jugarlo en Francia con Mélenchon, pero puedes jugar en el sentido que le puede ayudar más al ascenso a Le Pen que al mismo Mélenchon. Sí, me hablaba al principio de las diferencias, ¿no? Entre la ultraderecha, la derecha en Alemania y la ultraderecha en Francia, ¿no? Me gustaría profundizar en el tema de Alemania, ¿no? Y, bueno, ¿cómo han respondido las autoridades y la política alemana ante, bueno, esta característica particular luego de esta jornada electoral? Sí, en Austria y en Alemania está al extremo de los extremos. Ahora, ¿a qué se debe? Aquí tengo una serie de interrogantes. ¿Se debe, digamos, a la cultura tradicional del país? O se debe a que hay, en cierto modo, un enardecimiento antipartido que es mucho más fuerte en Alemania que en Francia. Un enardecimiento contra la clase política establecida. Entonces, eso ha llevado a una suerte de polarización y me parece, digamos, que en Alemania es más peligroso que en otras partes porque la retórica, el discurso que ellos emplean tiene características netamente fascistas. Y esa sería, digamos, la diferencia fundamental con Francia y otros países. O Austria es peor todavía, más radicalizada que Alemania. Lo peligroso de eso es tomando en cuenta la historia de Alemania, ¿no? Y el esfuerzo que en este último tiempo, bueno, los mandatarios y la política tradicional ha hecho precisamente para alejarse de ese pasado sombrío, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Pero a la vez eso compila en contra de la extrema derecha a realizar alianzas. Compila en contra de la posibilidad de realizar alianzas. Porque ellos quisieron unirse con algunos sectores conservadores de la CDU. Pero las posiciones son tan extremas que la propia CDU ha cerrado las posibilidades para una alianza. No así en Francia, donde está pactando prácticamente con los conservadores tradicionales, los republicanos. Ese enganche es lo que necesita la ultraderecha para convertirse en una alternativa de poder. Aquí en Alemania estamos más lejos de eso. No en Austria y no en Francia. Sí. Es interesante, Fernando, porque hasta hace poco, muchos hablaban que el debate entre izquierda y derecha era un debate, una polémica, más allá de bizantino, digamos algo que no tenía ya relevancia en la política. Pero pareciera que otra vez está en el tablero político, ¿no? Hablar de la derecha y la izquierda, ¿no? Antes se hablaba más del centro, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso y por qué ha habido quizás un... Sí, se ha retomado esta suerte de clasificación o tipificación de, bueno, la política, ¿no? Yo diría que hay una cierta redefinición del paisaje político. Pongamos, por ejemplo, a España. En España hay un partido de centro que desapareció, que era Ciudadanos. Esa gente se fue al PP. Al mismo tiempo apareció Vox. Y mucha gente de extrema derecha del PP se fue a Vox. Entonces, el PP comienza a moverse, sin haberse propuesto, hacia el centro. Y hoy día puede ser considerado un partido centro-derecha o derecha-centro. Porque ha evolucionado el paisaje político en España gracias al aparecimiento, o pese al aparecimiento de Vox. Aquí en Alemania está ocurriendo algo parecido. Esto había muchos sectores de extrema derecha dentro de la democracia cristiana. Pero esos sectores ahora siguen el magnetismo de la extrema derecha partidizada y entran a formar parte de Alternative für Deutschland, es decir, AFD. Y en ese sentido, hay una, podríamos llamarlo, una reconstitución del paisaje político, donde lo que era derecha ayer se ha convertido en centro hoy, y donde la socialdemocracia, que se identificaba con el movimiento obrero, ha pasado a formar parte del liberalismo político. Es decir, la contradicción ya no es más entre izquierda y derecha, sino que el centro y todo lo demás. Por último, ya tengo que despedir, pero sí le hago una última pregunta, a ver si me escucha, que tiene que ver con el tema de, bien sea de la izquierda o la derecha, es si lo que ha pasado en la jornada electoral europea es un voto castigo hacia lo que ha hecho la izquierda, o que la derecha o la ultraderecha ha cambiado, digamos, su discurso, o ha explicado mejor cuáles son sus postulados. Sí, yo creo que en el transcurso del camino se van limando las perezas. El problema, digamos, es que todo este cambio no ocurre en forma autónoma o porque sí, sino que tiene raíces que podríamos llamar profundamente estructurales. Los partidos están cambiando, no porque hayan cambiado los partidos, sino porque ha cambiado la composición social de los distintos países europeos. Es decir, estamos en medio, digamos, de una, hay algunos autores que así la llaman revolución digital, pero esa revolución digital no solo ha influido en la tecnología, sino que ha creado nuevos sectores sociales que todavía no encuentran representación política, y son sectores desconectados entre sí, sin solidaridad, no son clases, podríamos decir son masas, pero no son masas callejeras, sino son masas interconectadas a través de los distintos aparatos de comunicación. Entonces, es un desafío para los nuevos partidos, y de ahí que la adhesión hacia la extrema derecha sea más bien no un movimiento, por así decirlo, concreto de masas, sino que una tendencia, yo me atrevería a usar el nombre, psicopolítica. Psicopolítica, en el sentido de que están buscando soluciones y una salida fuerte que no les provoque miedo. Agradezco mucho, Fernando, al avance de la derecha en Europa, de ultraderecha, bueno, es interesante también, ya tendremos otra oportunidad, usted me ha dicho algo, bueno, no estoy muy seguro de calificarlo como ultraderecha, pero ese tema es largo, así que lo tendremos para una segunda oportunidad. Gracias, Fernando. Con mucho gusto. Por favor, siempre un placer, Fernando Mírez, analista político, escritor chileno, vida en alemán. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Asizónimos. 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 Gracias por ver el video.